Bueno, donde no le terminan de salir bien los números al presidente Andrés Manuel López Obrador es con este asunto del Instituto para Devolver al Pueblo Robado, el cheque de la Fiscalía General de la República y la rifa presidencial. A ver, ¿cuál es el antecedente? Vamos primero a lo que sucedió el 10 de febrero. Por ahí de esas fechas de este año, 10 de febrero, el presidente López Obrador estaba analizando qué hacer con el avión presidencial. Ya se había conocido para ese momento que las ofertas que había no se concretaron, el avión estaba en Estados Unidos y el presidente dijo vamos a rifarlo y comenzó a hablarse de la rifa, se le dio forma a la rifa y finalmente se concretó que habría una rifa y se puso fecha 15 de septiembre. Estoy hablando de principios de febrero. En una conferencia de prensa mañanera, el 10 de febrero, para ser precisos, asiste el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y le entrega al presidente de manera simbólica un cheque por 2 mil millones de pesos. Bueno, se lo entrega al presidente, pero el cheque realmente iba para el instituto para devolver al pueblo robado. Y en aquel momento se le pregunta al Fiscal General, oiga, ¿y ese dinero de qué es? Y dice el fiscal, dice, miren, la Fiscalía logró recuperar de un proceso legal, logramos recuperar, estamos buscando recuperar 5 mil millones de pesos de una empresa que cometió en el sexenio pasado un fraude a la Infonavit. Y nosotros estamos, bueno, no dijo al Infonavit, dijo, estamos tratando de recuperar el dinero. Y lo que ya logramos recuperar son estos 2 mil millones y se lo estamos dando al instituto para devolver al pueblo robado. Tan, tan, dijo, no puedo hablar más porque está el proceso en curso. Se supo después que ese dinero, la historia es muy intrincada, es muy larga, no la voy a hacer, no se las voy a contar aquí tan, tan intrincada, pero es básicamente es así. Una empresa en el sexenio de Peña Nieto, cuando este Murat era director, Alejandro Murat era director del Infonavit, después hay un cambio, él se va a la gubernatura y entra David Penchina, contratan una empresa para que hiciera dos cosas esa empresa. Una, agilizará la entrega de créditos y dos, le diera promoción a los créditos. Una locura, era un convenio totalmente ventajoso para la empresa y totalmente desventajoso para el Infonavit. Finalmente se deshace el convenio, llega al gobierno del presidente López Obrador, los agarra a la mitad deshaciendo el convenio y se presentan denuncias si la empresa es condenada a devolver ese adelanto de 5 mil millones de pesos que el gobierno federal había pagado. Bueno, el proceso está en curso. El tema, y aquí lo dijimos desde entonces, es que ese dinero no es de la fiscalía. Ese dinero es del instituto, no para devolver a pueblo robado, es del Infonavit. El dinero, en todo caso, tendría que haber tenido esta ruta. Lo recupera la fiscalía, se lo devuelve al Infonavit y el Infonavit, en su consejo, decide qué hacer con ese dinero. Si el Infonavit, una vez que hubiera recibido el dinero en sus arcas, dice, démoselo al instituto para devolver al pueblo robado, podría haber sido así. Solo que en el consejo del Infonavit están representados también los trabajadores. El Infonavit no es del gobierno nada más. Entonces también los representantes de los trabajadores hubieran tenido que dar su aval. Eso era más complicado, eso era cumplir con la norma. Fue lo que no se hizo. La fiscalía indebidamente se lo entrega al instituto para devolver al pueblo robado. ¿Cuál es el tema? Como hay un juicio en curso y el dinero es del Infonavit, el dinero no se puede cobrar. No ha llegado a la caja del instituto para devolver al pueblo robado. Jaime Cárdenas renuncia al INDEP y en su renuncia le dice a la fiscalía y le avisa al presidente, oiga presidente, devolví el cheque. Porque ese dinero no lo podemos hacer efectivo. Porque no se puede hacer efectivo. Está el dinero en la cuenta, es cierto, pero no lo podemos hacer efectivo. Y ese dinero se dijo era para pagar los premios de la rifa del avión presidencial. Esa es la historia. Por supuesto, como ayer lo adelantamos aquí, hay algo que no se hizo bien. Hay algo que, o muchas cosas que no se hicieron bien y seguramente habrá, probablemente habrá responsables administrativos. Hoy el presidente se refiere a eso. La publicación está por todos lados, pero el presidente tiene una agenda personal con el diario Reforma, así que lo ejemplificó con la primera plana de reforma. Así lo explicó el presidente. La fiscalía fue la que entregó del cheque y nosotros le creemos a la fiscalía y desde luego está demostrada la integridad del fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un asunto de procedimiento, sigue el litigio, pero está asegurado el dinero. No tienen el reforma ahí. Y este es el cheque que me entrega Alejandro aquí. Es de la gran nota del reforma. Si desaparece el dinero, pues tendría que renunciar el presidente y el fiscal, pero no sólo renunciar, sino ser procesados. Pero, ¿qué se busca con todo esto? Confundir. Es el ampa del periodismo. Bueno, pues dice el presidente, confío en la integridad del fiscal y no parece que el fiscal, es decir, el tema no es que el dinero se haya robado. Nadie ha dicho eso. Jaime Cárdenas no dijo el dinero se robó. No, el dinero está ahí. Lo que no se hizo bien es el procedimiento administrativo. Y el punto es que justo seguimos esperando, seguimos esperando, pasan las semanas, que se informe si ya se pagaron los premios, cómo se pagaron, porque además el dinero había que llegar a la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tiene que desembolsar el dinero para pagar los premios. En fin, ahí está. Ese asunto que sigue dando vueltas. Fue tema toda la semana y pues está en eso. La Fiscalía General de la República, que finalmente es la que tendría que salir a dar la cara y decir, bueno, la cosa con el cheque está de esta manera, no ha dicho nada. Alejandro Gers Manero no ha dicho una sola palabra de este tema. Música Gracias por ver el video.